La maldición de tu vida Dicen que soy lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Traicionera y muy mala Una cobra disfrazada Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán y de tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha espina, poca rosa Dicen que soy lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Impresionera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán y de tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo embrujado Dicen Fina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Cuenta, mira y malajarte Que se cueza con tu mente Fina, poca rosa Y poca rosa Dicen que soy Recianera, hechicera, patetera Que crea lo que quiera ¡Epa! Poca rosa Poca cosa Poca rosa Poca rosa Poca rosa La, 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 la Poca rosa Poca rosa Poca rosa ¡Ay, qué rico! Llega de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa cuidad Que ganas de no verte nunca más Y ser paviente Decirte que con él estoy mejor Que me contente A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Una mujer de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira Y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo soy desierta No tengo más paciencia que inventar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Te lo confieso! No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Y ser paviente! Decirte que con él estoy mejor Que me contente A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me siento nueva Tan dispuesta, tan entera Una mujer de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira Y nada más! ¡Nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo soy desierta No tengo más paciencia que inventar ¡No puedo más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte aunque me muera! Sin ti me siento nueva tan entera ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira Y nada más! ¡Nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Yo te pido de favor Que te busques otro amor Que te contenga ¡Ah! ¡Calsa! ¡Qué ganas de no verte nunca más! 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 Sin ti me siento nueva tan entera No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Nada, nada, nada Contigo Oh, nada Ya no te quiero No me tengo más Dice una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Con él me siento entera, al mentero que me muera No quiero verte más Gracias por ver el video